Hola a todos, quiero contarles un poquito de mi experiencia acá en China. Bueno, la organización de mis mundos ha sido sumamente profesional con nosotros, nos han tratado maravillosamente, igualmente cada recibimiento en cada lugar que visitamos ha sido impresionante, eso me motiva y me llena montones para seguir dándolo todo. Esa admiración que tienen hacia las reinas, de verdad que es increíble. Quiero invitarlos nuevamente a que sigan apoyándome por medio de sus votos, ya saben que pueden descargar la aplicación de mi subword para entrar entre las tres finalistas directamente o también votar en el link que ya les había pasado, igual se los voy a poner aquí mismo para votar ya por lo que es el proyecto social. Hasta luego y ojalá que sigan apoyando de verdad, porque Costa Rica este año tiene que escucharse. ¡Chao!